5 mitos sobre el aborto y cómo desmentirlos. Existen muchos mitos y realidades alrededor del aborto. Aquí te dejamos los 5 más comunes. 1. El aborto es un procedimiento riesgoso y tiene secuelas físicas. Falso. El aborto es un procedimiento seguro, siempre y cuando se realice con las condiciones adecuadas. La interrupción del embarazo, como casi cualquier otro procedimiento médico, solo es dañino cuando se realiza en circunstancias insalubres y con procedimientos inadecuados. Estas afirmaciones no nacen de opiniones, son avaladas por el Grupo de Información en Reproducción Elegida y la Organización Mundial de la Salud. Incluso esta última tiene un manual de práctica clínica para un aborto seguro. 2. Interrumpir un embarazo causa síndrome posaborto. Seamos claros, el famoso síndrome posaborto no existe, o al menos no existe evidencia científica avalada por la Asociación Psiquiátrica Americana que la compruebe. ¿Y ellos quiénes son? Es la principal organización de profesionales de la psiquiatría estadounidense, la más influyente a nivel mundial. En todo caso, Gire también explica que la evidencia muestra que lo que más afecta a las mujeres a nivel emocional no es el procedimiento, sino el miedo a ser criminalizadas. 3. La clandestinidad mata. Hay que aclarar que un aborto clandestino no es lo mismo que un aborto inseguro. La interrupción clandestina solo se refiere a la práctica fuera o al margen de la ley. Un aborto con medicamentos debidamente asesorados puede ser clandestino si se realiza en un estado que penaliza, pero no inseguro. 4. Si se despenaliza, habrá más abortos. No existe un registro que afirme que despenalizarlo genere más o menos abortos. No obstante, ese número no debería ser el centro de la discusión, porque lo que sí se conoce es que al penalizar el aborto son más las personas gestantes que mueren por practicarlo. Los abortos inseguros son la tercera causa más habitual de muerte materna del mundo y dan lugar además a 5 millones de discapacidades, en gran medida evitables. La despenalización del aborto no obliga a abortar, sino que les da las herramientas y espacios para hacerlo de manera segura. Que haya más o menos no debe ser la prioridad. 5. Aborto sí para que las mujeres pobres aborten. Los problemas sociales no siempre deben estar mezclados con los problemas de salud. Que haya menores en las calles es un tema de violencia estructural y pobreza que no se soluciona mediante la interrupción del embarazo. Para más información al respecto, pueden consultarse organismos de investigación internacional como Amnistía Internacional, la Organización Mundial de la Salud y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos